Muchas gracias a todos y todas por esta invitación, honorables representantes, Presidente, gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante hablar de este tema y la verdad me deja una satisfacción muy bonita el saber que están tocando y para ustedes es importante la inclusión, una palabra que últimamente está muy de moda. He vivido la inclusión desde que nací, nací con una discapacidad, soy de talla baja y me he encontrado barreras tanto físicas como sociales. Soy administradora de empresas, especialista en finanzas, trabajo en el área financiera de la Fundación Saldarriaga Concha, que trabaja en la inclusión de dos poblaciones, las personas con discapacidad y las personas mayores. Siempre hemos trabajado por ello. Pero cuando hablamos de inclusión, no solamente lo dejamos para estas dos poblaciones. Inclusión es la participación activa en la sociedad de todos y todas, porque nosotros somos los que la conformamos. Muchas veces he buscado tener inclusión de una manera autónoma y algo que me pasa mucho y una barrera que me encuentro constantemente son los escalones. Entonces yo decía algo tan cotidiano para ustedes que puede ser subir y bajar escaleras. Para mí es una barrera física que me encuentro todos los días. Para llegar acá me la encontré, pero dije no importa. Vamos a llegar y vamos a estar con ustedes de alguna manera. Ustedes han hecho un trabajo muy importante. Ustedes ratificaron la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hace unos años y hace dos meses la Convención de los Derechos de las Personas Mayores. Miren el trabajo tan importante que ustedes están haciendo para que dos poblaciones que han sido marginadas por muchos años tengan derechos y podamos también tener oportunidades como las han tenido otras personas. Desde el gobierno, desde nuestro presidente Gustavo Petro, en su decálogo de posesionamiento, en el punto dos, hablaba del cuidado de las personas mayores, niños, niñas y personas con discapacidad. Y hablaba de cómo crear políticas que ayudaran a la inclusión de todas las personas y esas poblaciones no se quedaran atrás. Es una invitación muy importante que él hace y vemos que desde el gobierno, desde el presidente y ustedes con lo que hacen, están contribuyendo para que eso se haga realidad. Desde la Fundación Saldarriaga Concha, nosotros trabajamos en seis puntos importantes y que hoy les traemos a esta mesa. En envejecimiento son tres claves. Es un sistema de cuidado y es sacar adelante la política de cuidado en el sector económico de cuidado y regulación del mismo. Y es cómo le damos un rol importante a ese cuidador, a esa persona que está cuidando y está haciendo también el soporte, es el ajuste razonable de esa persona mayor. Es una política que ustedes deben trabajar y nosotros estamos prestos para poderla sacar adelante. Es muy importante que se identifique como un rol, un rol también importante para la sociedad, pero que también pueda ser remunerado y que también tocamos un tema de género, porque la gran población cuidadora son mujeres. Los hombres también lo pueden ser, todos y todas podemos ser cuidadores de una persona mayor. Y cuando hablamos de envejecimiento no es allá en 40 años, cada día estamos envejeciendo. Y ahí viene el segundo punto, que es una educación a lo largo de la vida. Siempre he querido aprender, siempre hay cosas nuevas que me da curiosidad, me da intriga saber y espero también tener esa misma intriga a los 60, 70, 80 años y eso le pasan a las personas mayores. La fecha estudiar, la educación no tiene una fecha límite. La fecha muchas veces las ponemos y es limitante por estereotipos que nosotros tenemos, pero aquí está el trabajo que podemos contribuir a eso. Y otro punto importante es el emprendimiento silver. Las personas mayores también quieren emprender y tienen todo el conocimiento que han adquirido durante tantos años y lo quieren poner en práctica. Muchas veces pensamos que cuando usted ya llega a los 70 años no tiene que más proponer y promover en la sociedad, cuando al contrario, es una persona que con su madurez puede aportarnos y enriquecer muchísimo. ¿Cómo ayudamos a esas personas cuando quieren emprender? Cuando un banco ve tu edad, 70 años, no, no le voy a prestar dinero para que lo pueda hacer. ¿Cómo podemos hablar de esa estabilidad económica que es muy importante? Esos son los tres puntos en vejez que la fundación trabaja y los tres puntos en discapacidad es salud mental en educación y competencias socioemocionales. Estamos seguros que trabajar en competencias socioemocionales como lo es la empatía, la resiliencia va a mejorar nuestra capacidad incluyente y es entender y al ver al otro como de una manera equitativa, no igualitaria, porque no buscamos igualdad. Equidad es aceptar que tenemos diferencias. Yo tengo una diferencia entre ustedes en este momento, necesito ponerme rodillas, si hay un butaco para sentarme acá, es un ajuste razonable. Hay que reconocer esa diferencia, pero hay que ver que también puedo hacer las mismas actividades que en este momento ustedes están haciendo. Y trabajando en esas competencias nos va a permitir que nos pongamos en el lugar del otro y digamos qué puedo hacer para mejorar su vida. Otro punto importante es el certificado de discapacidad. Actualmente en Colombia, hablando en cifras globales, solamente 110 mil personas con discapacidad están certificadas. Y esto es muy grave, porque cuando vamos a hacer políticas públicas necesitamos que exista una mayor población para que digan, oiga, son más de dos millones de personas, voy a enfocarme hacia allá. Eso es fundamental. Estamos trabajando, estamos promoviendo para que cada vez el registro de certificado de discapacidad sea mucho más accesible para todos. Y también es muy importante porque en este certificado vamos a encontrar los tipos de discapacidades. Y no es que vamos a hacer una política pública para la discapacidad física, para la discapacidad visual. No. Vamos a agruparlas, pero sí tenemos que reconocer esas diferencias para que vaya una política alineada y pueda ayudarlos y pueda generar un cambio de vida real. Y el último, y es en el que creemos fielmente como fundación, es una educación inclusiva. El cambio viene desde la educación y debemos trabajar todos juntos para construirla. No queremos aulas especiales. Y en eso ha trabajado el país, en eso han trabajado ustedes. Queremos aulas en las que todos podamos estar, pero reconozcamos que aprendemos de maneras diferentes. Por eso hacemos ayudas didácticas, pedagogías para los maestros, para que sepan cómo le puedo enseñar a un estudiante con discapacidad intelectual, estando en la misma aula donde hay personas que no tienen discapacidad intelectual. Lo correcto no es sacarlo. O venga que usted es especial, le voy a enseñar. No. La idea es cómo desde el docente trabajamos y formamos gente que esté dispuesta a trabajar con el otro y haga todas estas herramientas pedagógicas. La educación es una herramienta fundamental para terminar la inequidad. Y esa inequidad que tanto hablamos comienza desde la educación, desde básica y media, secundaria, que todos podamos estar en el mismo lugar. Esa es la invitación que la Fundación Saldarriaga Concha les hace en el día de hoy. Muchas gracias por el espacio. Y ya terminando, el 3 de diciembre es el día de la discapacidad. Sé que tenemos un tiempo muy corto, pero ya vamos a terminar. Y no sé si ustedes pueden, mi compañero Juan Camilo Selemín, que me acompaña de la Fundación, sabe lengua de señas y quiere enseñarnos por medio de un gesto muy fácil que podamos conmemorar ese día y los podamos mostrar a ustedes desde la Comisión Séptima. Están trabajando para la inclusión también de esta población. Gracias, Natalia. Tiene la palabra Juan Camilo Selemín. Tiene cinco minuticos. Bastantes, presidente e invitados. Para nosotros es un honor poder estar con ustedes y señora directora del DPS. Ustedes pueden ver a Natalia decir dos cosas. Uy, esa muchacha cómo se superó, vea, tan chévere. O ser muy conscientes de que este espacio es tan importante y por eso para nosotros es clave poder estar acá. Porque por personas como ustedes es que se pueden hacer leyes que ayuden a eliminar barreras para que no solamente Natalia, sino cualquier persona pueda estar incluida. Y también para las personas mayores. En ese sentido, pues vengo de una fundación que con recursos propios apoya esas leyes que se vienen creando en pro de esas dos poblaciones. Entonces, no voy a ahondar más en eso, sino que nos ponemos a disposición de ustedes en educación, en salud y en empleabilidad de cómo podríamos aportar. Y ustedes lo decían ahora, representantes de Guaviara y demás. Cerrar esas brechas implica llegar a los lugares más apartados del país. Y ahí la fundación, con muchísimo gusto, tendría bastante que aportar en pro de esas dos poblaciones. Les dejamos en su mesa unas hojas que esperamos que ojalá puedan poner en práctica de aquí en adelante en las leyes que se van a dar. Y es, si ustedes empiezan a nombrar de una forma distinta a la población con discapacidad y personas mayores, desde ahí empezamos a construir realidades distintas, honorables representantes. Entonces, si ustedes miran, allí están las dos poblaciones, un lenguaje inclusivo como sería. Y en la última les queremos hacer la invitación de Natalia. Esta invitación la hicimos al ministro Alejandro Gavir y la aceptó. Vamos a ver ustedes si nos copian esta idea. El 3 de diciembre está ese día la población con discapacidad. ¿Ustedes se les medirían a que con un mensaje muy corto podamos grabar que esta cámara le apuesta la inclusión en lengua de señas? Básicamente lo que será sería lo siguiente y es, el mensaje es este. Nosotros, como congreso, tenemos como meta la inclusión. ¿Sí? Feliz día para las personas con discapacidad. Si cada uno, pues para efectos, digamos, ¿qué nos gustaría hacer? Ese 3 de diciembre sacar el video, que cada uno se aprenda una seña, los grabamos y por último, ese es el aplauso en lengua de señas. ¿Es posible hacer eso? Sí. Les agradecemos inmensamente y ustedes no saben el impacto que va a tener en términos de toma de conciencia. ¡Gracias! 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 Gracias.